Hola amigos, estoy muy feliz de que estemos en este nuevo video juntos. Hoy quiero comentarles algo muy emocionante que me pasó. Soy Loreto Benítez, bienvenidos a Loreto Espacios. Este video no va a ser como todos los videos que he compartido con ustedes. No voy a dar consejos de decoración, ni consejos de limpieza, nada de eso. Estoy muy feliz porque entré a mis redes sociales y encontré un correo que de veras me ha hecho muy feliz y quiero compartirlo con ustedes. Hola señora Loreto, le escribo a este correo ya que he estado viendo algunos de los videos que ha hecho en su canal de YouTube sobre decoración. Sinceramente tengo muchas dudas sobre cómo poder decorar mi departamento, ya que lo tengo hecho un tiradero. He pasado por una situación caótica en mi vida, tanto económica como emocional. Y quisiera enviarle algunas fotos sobre cómo se encuentra mi casa y así tener algunas sugerencias para generar un mejor espacio y mucho más confortable. Saludos y espero que pueda leerme. Bueno, Gonzalo, no voy a ayudar a Gonzalo, no le voy a dar tips, ni consejos, nada. Vamos a ir a su departamento. Ya hablé con él y vamos a ir a su departamento a dejarle un espacio confortable como él quiere. Con un bajo presupuesto como él tiene, pero vamos a hacer un cambio radical en el cual ustedes van a estar conmigo viendo cómo vamos haciendo este cambio y cómo va el proceso de cómo queda su departamento. Espero en este video pronto. No dejen de suscribirse a mi canal. Les dejo aquí mis redes sociales. Cualquier comentario, déjenmelo aquí. Espero verlos pronto. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.